¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! ¡Hola, amor! ¡Hola, Dios mío! ¡Yay! ¡Bienvenido a Benji, finalmente! ¡Gracias! ¡Vamos, Cami, que te tengo una sorpresita! ¡Adelante, hombre! ¿Por aquí? ¡Ay! ¡Anda! ¡Miren lo que nos tienen aquí! ¡Me encanta! Y más que rosado, que es mi color favorito. ¡Hasta el mono está rosado! ¡Y muchas gracias! ¡Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo! ¡Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho! ¡Dale! Te voy a esperar. Muchos de ustedes me han pedido que los traiga conmigo shopping. Y hoy los voy a llevar a Fendi, a sí mismo. Y nos han cerrado la tienda para nosotros nada más. Así que acompáñenme en esta aventura para que veas mis gustos. ¿Cómo vamos a empezar el shopping experience del mundo de Camila? Vamos a preguntarles a ellos, ¿con qué empiezo primero? ¿Accesorios, zapatos, ropa? Déjenmelo en los comentarios, que voy a estar ahí chequeando. ¿Accesorios y zapatos? O carteras. Carteras que son mis fuertes. Esta te la tenía guardadita especial para ti. Súper limitada. ¡Ay, qué lindo! Tienes como de terciopelo, ¿no? Todo de terciopelo. Viene con su correita pequeñita, la cadena. Open Heart, Camila. Dicen que esta colección se llama Open Heart. En español sería corazón abierto. Corazón abierto y corazón partido. Tienes dos compartimientos, bien cómoda. Aunque se ve chiquitica, ahí pones tus sunglasses, tus wallets. Todo te cabe bien. Tienes un bolsito bien chiquitico aquí para poner también tu car holder. No, toda la tarequera que yo llevo aquí cabe perfecta. Nos está contando Andrés que esta es de la colección Pre Otoño 2018. Viste, Camila, lo más lindo que me gusta de la Kenai es que siempre utilizamos los dos metales, el dorado y el platado. Así que tú tienes que cambiar tus joyitas cuando te cambias. Mira, claro, porque mira, yo siempre tengo plateado y dorado juntos. Perfecto. Los dos te van espectaculares. Aquí tienes los dos compartimientos de la Kenai. En este también le puedo cambiar y poner otro strap. Claro, por supuesto. A lo mejor que tienes eso, que le cambias la correa por aquí, abre la cadena, la cadena se la remueve completamente, la correa más pequeñita también se zapa y la desarma completamente. Y así mismo personalizamos la cartera. Personaliza tu cartera. Aquí la tienes bien sencillita con el strap si quieres salir por la noche a un cortero. Mis amores, y ahora Andrés nos va a enseñar varios straps. Fendi es súper, súper famoso por sus straps. Y lo más bueno es que no solamente lo puedes usar con las carteras Fendi, también las puedes usar con tus carteritas aunque no sean muy caras. ¿Cuál es su favorita? Coméntenme allá abajo. La mía creo que es esta. Tiene tres opciones Camila. Siempre tenemos que coger de tres. De los tres vamos a eliminar uno que no te guste y de los dos hacemos la decisión final. No, no, pero es que la decisión mía es esta, con muchos colores. Recuerda que también los straps se los puedes poner a cualquier bolsita, que no sea Fendi, le puedes poner con diferentes marcas. Tú tienes bastante bolsita de Blue Vitton, tú se lo pones a tu bolsita Blue Vitton y la cambia completamente. Y miren lo que nos trajo Andrés también. Nuestro mono astronauta. Tiene como los casquitos astronautas, como si estuvieran monos flotando en el espacio. Aquí estamos hoy combinando dos colecciones. La colección de la doble F de Fendi, tiene la colección que es de verano, tiene la colección de Preful que acaba de lanzar con todos los corazones abiertos. Y la correa de la florecita. A mírate el espejito. Me fascina, pero lo único que me faltaría es un toque de Fendi. Un toque de Fendi. Ahora nos vamos a vestir de Fendi. ¿Te gusta la idea? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que mi decisión ya está tomada y esta carterita con todos estos guindalejos se va. Yo sé que ustedes dirán, oye Camila, como metiste cosas ahí, pero es que esa es mi personalidad, bien colorida. Y ahora nos vamos a probar unas ropitas que André me escogió, que también son de la colección Pre-Otoño. ¿La bolsita no la podemos dejar? No, no, no. No que no las cogen, la única que tenemos es la tienda. La única bolsa que tenemos. No, pero ¿cómo no las van a coger si estoy yo solita aquí? Mis amores, estoy usando el Oversize, ya saben. Esta blusa se parece mucho a mí. Si yo me lo pongo con unos leggings negros, ¿qué zapatos me pongo? Yo te lo puedo poner con unos tacones tan altos para que sea algo elegante pero chic. ¿Qué ustedes creen de esta camisa? ¿Les gusta esta camisa? No está fea, pero bueno, no es de mis favoritas. No hay ahora que por ahí viene el otoño, de verdad que va súper bien estos colores. Estos colores se llevan mucho. Y ahora miren esto tan cool que voy a hacer. Esto está volado, pero... Miren qué linda quedé. Díganme ustedes, comenten ahí abajo qué les parece este look. A mí me gustó muchísimo. Lo que más me gusta es que me veo flaco. Bueno, lo bueno de esta falda que como es tan grande, cuando hago así es como un abanico abajo. Ya estoy casi lista. Ahora acompáñame porque voy a buscar unos espejuelos y unos zapatos. Esta experiencia en Fendi me ha encantado. Oye, la tienda cerradita para mí nada más. ¡Me encanta! Vamos a buscar unos lentes para complementar este look. Ay, pero estos verdes me gustan. Verde, o sea, tienes verde, tienes azul y tú tienes los dos colores. Voy a llevarme este y este. Los más recientes te vas a decir eso. Te van a quedar espectaculares. ¿Son más recientes que estos? Muchos más recientes que estos. Pues deja eso. Vamos a probarnos estos. Díganme ustedes cuál les gusta más. Yo creo que me voy a ir por el azul. Miren cómo me queda el azul. Y ahora miren el verde. Se están llevando mucho estos lentes súper grandes, así que ya saben. Déjenme en los comentarios cuál es su favorito. El verde o el azul. Yo me voy a ir con el azul. ¡Ya estamos casi terminando! Díganme ustedes cómo va quedando este look. A mí me está gustando muchísimo, muchísimo. Vamos a buscarnos ahora unos zapaticos para que esto ya quede. Vamos a ver zapatos ahora. Ustedes vayan poniendo en los comentarios cuál va siendo su favorito. Tenemos varios estilos. Tenemos con un poquito de fur, con un toque de fur. ¡Cuchy, cuchy! Miren qué cosa más bella. Este como blanco. ¡Ay, este me encanta! ¿Te gusta ese? Bien lindo, ¿verdad? Yo creo que te iría perfecto. ¿Qué ustedes creen de este zapato? Me encanta. Miren qué lindo esto que tiene. Este detalle está súper chulo. Y aparte del color... Abierto o cerrado. Aquí tenemos que tener todo abierto en este look. Así que los deditos también para afuera. Ahí. Y este zapatico que está por acá se llama Camelion. Oye, casi que Camila. Creo que me lo tengo que comprar. Porque si tiene casi mi nombre es que quiere ir conmigo para mi casa. Este también, por favor. Ya llevamos dos. Espérate, que este no lo podemos dejar. Dos ya llevamos. Ustedes vayan viendo ahí también cuál es el que le va gustando. ¿Qué ustedes creen? ¿Sin tacón o con tacón? A mí me gusta más con tacón. Y ahora llegamos a los tenis. Camelion, pero tú sabes lo mejor que tenemos los tenis estos, los sneakers. Esta es la colección que vamos a estar haciendo los made to order. ¿Van a estar haciendo personalizaciones? Personalizaciones, correcto. ¿Qué puedo escoger yo ahí? De aquí primero podemos escoger el color blanco. Aquí vamos a tener un tejido que dice Fendi. O sea, todo esto yo lo puedo escoger, por ejemplo, rosado. Rosado lo podemos poner. Y Fendi. Y Fendi acá en diferentes colores. Aquí podemos escoger también diferentes colores en la parte de adelante. El elástico que tiene aquí lo podemos también cambiar diferentes colores. Y lo mejor que va a tener en la parte de atrás le ponemos tus iniciales. Nadie se va a poder robar este zapato. Nadie. Díganme ustedes cómo personalizarían un zapato. Entren a Fendi.com y ahí lo van a poder diseñar. Le toman un screenshot y me lo mandan. El que más me guste ese es el que voy a escoger. Y al ganador lo voy a saludar en el próximo video. Y ahora sí, ya mi look está terminado. Díganme ustedes qué les parece si les ha gustado esta experiencia conmigo, de que los traigo a comprar y en privado sin que nadie nos moleste. A mí me gustó muchísimo y miren lo que nos traen por ahí. Ya que tenemos el look completo, vamos a chear eso un poquitico. Un champancito y macarrones. ¡Salud! Y yo diciendo que habíamos terminado el look, si ahora es que me voy a comprar un reloj, esta cosita que ustedes ven aquí, me voy a comprar un Fendi ahora. Y para esta parte del video invité a mami porque pobrecita se ha pasado la tienda entera ahí mirándome, 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 comprar y comprar. Y bueno, ahora yo le voy a comprar algo a ella. Bueno, yo escojo y ella paga. Así mismo. ¿Y qué vas a escoger para mí que yo voy a pagar? Te voy a escoger un reloj para que botes la chatarrita esa. Ah, está bien. Para los páramas del mundo de Camila, les mando muchos besos. Para cada una de ustedes. ¡Qué emoción! ¿Estamos listos para ver el reloj? Vamos a empezar con tu mamá porque vamos a hacer el reloj de tu mamá. Sí, sí, porque es el que yo lo voy a comprar. Perfecto. Sí. Ven, dame la chatarrita esa. No, la ponemos acá. Con cuidadito. Aquí tenemos la edición limitada del I Shine de Fendi. Toda de oro de 18. Oro macizo, todo de 18. Wow. Todo completo cubierto en zafiro rosado. Pero lo mejor que tiene, no solo eso, es que te das la vuelta y cambia todo a diamantes blancos. Pero no solo eso. ¿Te acuerdas la bolsa que mamá tiene de cocodrilo? Ella va a poderla combinar con el azul de zafiro. Mami, pero me boté con este regalo. La correa es negro, pero recientemente estamos trayendo de Italia diferentes correas, diferentes colores para cambiárselos. Déjenme ahí en sus comentarios qué color quieren que yo escoja para la correa de mi reloj. Ay, sería bueno. Sí. ¿Y ustedes opinan que ustedes escojan? Ese es el que yo voy a poner. Me robó el canal. Ya. Cami, también lo mejor que tiene es el rollo este de iShine. Como a ti te gustan las piezas limitadas y Tatiana también, este es el número 3. Número 3 de 50 para el mundo entero. Wow. Wow. Viene con una nota de la diseñadora actual de Fendi, Silvia Venturini Fendi. También te queríamos hacer esta presentación también de este limitado. Acá lo tenemos en Rose Gold. Tu mamá lo tiene en dorado y tú lo tienes en Rose Gold. Ay, pero qué lindo está. Igual le vamos a hacer la misma opción de cambiar las correas. Miren qué lindo está el reloj. Número 3 en todo el mundo y número 7 en todo el mundo. Mis amores, muchísimas gracias por llegar al final de este video. Muchísimas, muchísimas gracias a Fendi que nos permitió estar esta mañana con ellos. Miren qué lindo otra vez este detalle que tuvieron con nosotros. Camila's World y esta cantidad de globos que nos pusieron. Les mando un beso y me hizo. Recuerden darme un like si les gusta este tipo de video. Y quizás podemos abrir una serie en el canal donde los llevo shopping conmigo a todas las tiendas. Les mando un beso y me hizo. Muchísimas gracias otra vez. Y colorín camarado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.